Es lo atinente a lo que significó la audiencia de formulación de acusación en torno a los implicados en los supuestos delitos de estafa y además de urbanización ilegal en el proyecto Álvaro Uribe Vélez. Hace pocos minutos terminó esta audiencia en el Palacio Judicial en donde fue el segundo penal del circuito se encargó de adelantar esta diligencia en donde estuvieron presentes los abogados de las víctimas, 8, además los 4 defensores públicos y la representante de la Procuraduría Judicial en lo penal y desde luego también con todos los asistentes, algunas de las víctimas que estuvieron en la sala de audiencia del Palacio de Justicia. Venimos desde la semana anterior adelantando por fin la audiencia de acusación la audiencia de acusación que debió haber iniciado hace exactamente unos 6 meses atrás. Lamentablemente por tropiezos, impedimentos de jueces, impedimentos de fiscales, aplazamientos de la Banca de la Defensa, por fin el jueves anterior iniciamos esta audiencia de acusación que ha sido de lo más tortuosa, de lo más delicada, jamás de mi vida, de mi ejercicio profesional, de mi experiencia habíamos tenido una audiencia de acusación tan compleja de tantos temas. Pero bueno, lo que debe importar es que dimos inicio a esta audiencia que estaba encantada para muchos y que se convirtió para nosotros en una piedra por superar en el camino, una de las tantas que hemos tenido que superar. Hoy concluimos la audiencia donde hubo el reconocimiento judicial de víctimas, de apoderados de víctimas, lamentablemente pues por posiciones que vienen significando dentro de este trámite judicial la Banca de la Defensa que también tienen los criterios muy respetuosos, que yo discrepo de ellos, aunque los respeto porque somos colegas y entendemos el derecho de unas y otras maneras, pero finalmente esta audiencia concluyó hoy o esta sesión de audiencias concluyó con el reconocimiento judicial de las víctimas y vamos a iniciar la audiencia de acusación propiamente dicha, es decir, la formulación de la acusación como usted lo dijo el 20 de mayo.